Bienvenidos sean todos ustedes a esta, mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que oremos al Señor y le pidamos que bendiga nuestro día. Claro que sí, así es que vamos a por comenzar, poniéndonos en la santa presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, yo te amo con todo mi corazón y te doy las gracias por este nuevo día que está comenzando. Me siento muy dichoso y sobre todo muy bendecido, porque sé que el día de hoy tú me vas a acompañar, me vas a cuidar y en especial vas a guiar mis pasos. Querido Jesús, por eso quiero alabar tu santo nombre y quiero que este día esté lleno de bendición, sobre todo porque quiero consagrártelo a ti, que eres el amigo que nunca falla. Y sé que de esta manera voy a tener un día muy bonito. Gracias Jesús por tu compañía. Y quiero comenzar esta oración pidiéndote que bendigas mi corazón de tal manera que el día de hoy esté lleno de alegría, de esperanza, de serenidad, de paz, de fortaleza y sobre todo de sabiduría. Para que salga a ti, contento, con una sonrisa en el rostro y todo se den cuenta que es gracias a tu amor, a tu presencia y a tu compañía. Por eso bendice mi corazón para sacar de él toda la amargura, la tristeza, la depresión, el enojo, los corajes, las culpas, los miedos y aquello que me hace llorar, preocuparme o no disfrutar de este día tan pero tan bonito que tú has preparado para mí. Bendice también mis pensamientos para que ellos sean buenos, positivos y me acerquen a ti. Ayúdame querido Jesús, el día de hoy solo quiero pensar en ti y en las cosas buenas que tú me has regalado. Sobre todo quiero pensar en mi familia, acordarme de ellos, quererlos, manifestarles mi cariño. Y si tengo algo que perdonarles, lo haga en tu santo nombre. Durante este día quiero que mis pensamientos sean santos y estén dirigidos a ti y a ayudar a todas las personas con las cuales yo me voy a encontrar. Quiero extender mis manos para aquellos, sobre todo los más necesitados, los pobres, los que tienen hambre, los que necesitan ser escuchados, abrazados y aquellos que necesitan palabras de ánimo y de esperanza. Querido Jesús, quiero recordarle a todos que tú eres bueno, que estás con nosotros y que nos amas y que nunca pero nunca nos va a faltar nada, porque quien está cerca de ti está muy bendecido. Y de manera muy especial quiero pedirte bendice a mi familia durante este día y acompáñales a donde quiera que vayan para que no se encuentren con peligro, con enfermedad, con distracciones, que les lleven al pecado, con accidentes, con tristezas, con personas malas, con vicios y con nada que atente en contra de su felicidad. Te lo pido con todo mi corazón, bendice a mi familia para que mis padres, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis sobrinos, mis nietos y toda mi familia durante este día estén sonriendo, tranquilos, relajados y sobre todo en tus santas manos. Querido Jesús, bendice a mi familia, te lo pido con todo mi corazón. En especial te pido que bendigas el corazón de mis hijos con una fe inmensa para que sepan estar cerca de ti, hacer oración para que se acuerden que la vida junto a ti es maravillosa. Amo a mis hijos, los quiero mucho, por eso sé que la mejor persona con la que pueden estar de día y de noche es para contigo, por eso bendícelos con una inmensa fe para que nunca pero nunca se sientan solitos, abandonados, desprotegidos. Y antes bien, recuerden que tú estás con ellos y que no los dejarás caer, que los vas a levantar, que los vas a abrazar y los vas a dirigir a una vida maravillosa, a una vida bien pero bien bonita. Te pido también el día de hoy que bendigas mi camino de tal manera que no me encuentre con personas malas, chismosas que quieran hacerme el mal. Ayúdame querido Jesús para que durante este día camines solamente por lugares maravillosos que estén llenos de personas alegres, con esperanza, con fe y que realmente se preocupen por mí y por mi familia. Y condúceme querido Jesús por el camino de la santidad, el día de hoy me he consagrado a ti y me comprometo a no pecar y a alejarme de las ocasiones próximas del pecado. Pero tú me conoces, soy débil y soy frágil, por eso condúceme tú y ayúdame a estar atento del pecado, de la tentación, de los vicios y de todo aquello que a ti no te agrada y que me lastima a mí y a toda mi familia. Y por mi parte me comprometo a elegirte a ti y a renunciar al mal, a renunciar al odio, al coraje, a la culpa, a la envidia, a la vanidad, al materialismo. Querido Jesús, este día me consagro a ti y quiero vivir cerca de tus mandamientos, pero ayúdame, condúceme y dame la sabiduría del cielo para saber elegirte a ti a cada instante y a cada momento de este bello día. Y te pido también, con mucha fe, que bendigas mi trabajo, querido y amado Jesús, es el sustento de mi familia, por eso ayúdame y derrama tu bendición sobre mi trabajo, para que el día de hoy me vaya bien bonito y tenga mucha abundancia, para que no me falte lo necesario en mi hogar para mi familia y también para compartir con los más pobres y con los más necesitados que están junto a mí. Y con los más necesitados que están junto a mí. Y por último, querido y amado Padre del Cielo, te pido también que bendigas a todas las familias que están cerca de mí, en especial a aquellas familias que tienen problemas económicos, problemas de enfermedades, o con alguno de sus hijos, o con uno de los esposos, ayúdales querido Jesús, no los dejes solos, tú sabes que se sufre mucho, por eso ve en su ayuda y manda también tu Espíritu Santo para que tomen las mejores decisiones, para comenzar, para comenzar, estar cerca de ti, porque familia que reza unida, permanece unida, por eso dales fe, y que todos ellos vayan a la iglesia, que se confiesen, que comulguen, que recen el Santo Rosario, y que quieran visitarte, allá en el Sagrario, porque tú, querido Jesús, eres la respuesta a todos los problemas, a toda la dificultad, ayúdales, no los dejes solos, y bendícelos, te lo pido, con mucha fe y devoción, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amado y buen Jesús, bendice mi día, para que sea, totalmente, maravilloso, amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta, es mi parroquia digital, que el Señor te bendizca, te mando, un gran abrazo, y acuérdate, que la vida junto a Jesús, es fantástica. No se te olvide, dale me gusta, a esta oración, compártela, con algún familiar, o con algún amigo, y lo más importante, suscríbete, a esta tu parroquia digital. Y además, querido hermano y hermana, si vas al Sagrario, saluda, a Jesús de mi parte, y pídele por mí, para que sea, un buen sacerdote, para gloria de nuestro Señor, que Dios te lo pague. ¡Hey, cómo estás! Yo estoy muy contento, y feliz, porque Dios me ama, y porque tú, has llegado al final, de esta reflexión. Gracias por haberme acompañado, y te tengo, una gran sorpresa. Estoy preparando, más oraciones, y reflexiones, para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja, que está aquí debajo, y vas a recibir, todas las notificaciones. ¡Ánimo! Te sigo esperando, ¿eh? ¿Ya te suscribiste? Te voy a dar, otro momentito más. Si no sabes cómo, llama a un sobrino, a un nieto, a alguien para que te ayude. ¿Ya te suscribiste? Pues bien, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Que el Señor te bendizca, y recuerda, la vida de la mano de Dios, es fantástica.